Cortana se jubila, HBO Max pierde suscriptores y ¿cómo puedes recibir dinero en lugar de likes? Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 6 de agosto de 2023. Google anunció una nueva política que permitirá a los usuarios el solicitar que sus fotos personales con contenido sexualmente explícitos sean eliminadas de los resultados de las búsquedas. Esto viene después de la implementación de nuevas herramientas de privacidad anunciadas en el blog oficial de Google. El representante del departamento de búsquedas, Danny Sullivan, dijo que esta es solo una de las muchas maneras en las que estamos trabajando para ayudar a las personas a sentirse en control de sus experiencias en línea. ¿Te acuerdas de Cortana? Pues la asistente digital de Microsoft dejará de operar este mes ya que lo que está de moda y es la novedad son los avances en inteligencias artificiales. ChatGPT, BingChat y otras funciones impulsadas por este tipo de tecnología que están ya incorporadas en Windows y su explorador Edge, tomarán su lugar. El primer servicio de entrega de correos usando drones del Reino Unido inició operaciones en las Islas Orcadas del norte de Escocia. Los servicios de Skyports Drone y Royal Mail lanzaron este proyecto y usarán drones para transportar el correo desde Stromnes hasta Gramesay y Hoy, en donde el personal de correo finalizará la entrega de manera tradicional. El proyecto está programado para operar durante tres meses, aunque hay intenciones de que se continúe de forma permanente. Max perdió 1.8 millones de suscriptores en el último trimestre de acuerdo al reporte más reciente de la compañía, pasando de un total mundial de 97.6 millones a 95.8. Curiosamente, esta pérdida no afectó a los ingresos, los cuales crecieron un 13% para incrementar 2.730 millones de dólares en las bolsas de la empresa dirigida por el tío Zaslav. La pérdida de suscriptores puede deberse a los usuarios que antes tenían la plataforma de Discovery Plus, ya que este contenido fue incorporado a Max sin costo extra. En el mismo reporte, Zaslav dijo que además de tener un lanzamiento en más mercados, busca tener transmisiones en vivo principalmente en el sector deportivo. En este mismo sector, Warner Bros. Discovery buscará dejar de tener transmisiones de equipos regionales de béisbol, hockey y básquetbol para finales de año, los cuales se hacían a través de los canales de AT&T Sportsnet. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que diversas investigaciones muestran que las redes sociales pueden mejorar si se recompensan los usuarios para compartir información precisa en lugar de promover desinformación. En la cumbre del Premio Nobel del 2023, dos psicólogos sociales y un estudioso del marketing presentaron una investigación que muestra que las redes sociales en realidad tienen la capacidad de crear hábitos en los usuarios para que estos compartan contenido de alta calidad. Las investigaciones ofrecieron recompensas monetarias a algunos usuarios por compartir contenidos corroborados, y estas simularon la retroalimentación social positiva como los likes que los usuarios suelen recibir cuando comparten contenido en las plataformas. Básicamente, los investigadores crearon una nueva estructura de recompensas basadas en precisión ofrecida en lugar de la atención recibida. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, lo cual no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Ricky Tiki y Víctor Manuel Reyes Morales. Bienvenido a bordo, camaradas. No es secreto que desde hace algunos años en el Internet tenemos discusiones que han llegado a puntos muy radicalizados y también tenemos un esparcimiento considerable de información errónea, las famosas noticias falsas o las paparruchas, como les deberíamos decir en español, y esto es algo que se ha estado incrementando poco a poco. ¿A qué se debe esto? Pues la respuesta en realidad es muy sencilla, ya que cuando uno comparte información y tiene cierto tipo de retroalimentación positiva, que en este caso es como compartiste algo rápido sin corroborarlo, la gente empieza a darte likes y a compartirlo y tienes ese tipo de reconocimiento, o los mismos likes es como una especie de sensación de aprobación que estás recibiendo por tu público, pues es precisamente por lo que se está haciendo. Y no necesariamente porque la información que estés compartiendo tenga gran calidad. Esto es muy interesante y la revisión que se hizo sobre el manejo e inducción de hábitos positivos al ofrecer una recompensa más tangible, que estamos hablando concretamente de una recompensa económica, pues fue un estudio que fue interesante, ¿no? Al incentivar de esta manera, pues estábamos viendo que con estos pesitos que son constantes, sonantes y además algo concreto que tú vas a poder utilizar, porque recuerda, Camillito, que tú no puedes pagar unos tacos con unos likes, entonces si nos quieren apoyar en el modelo de suscripción que tenemos en ACAST y próximamente lanzaremos el Patreon, pues bueno, se los vamos a agradecer muchísimo. Pero pues bueno, recordemos que también tenemos por ahí quienes parece que como no se tienen que preocupar por el dinero, los retweets o los reposts, como se llamen ahora, ya que se hizo el cambio de nombre de la marca de Twitter AX, pues a final de cuentas prefieren tener ese tipo de atención como Elon Musk, al cual le ha hecho muchísimo daño porque en serio que el cuate únicamente está publicando y haciendo estupideces para recibir la atención que nunca recibió y al parecer de niño, ¿no? La medida de incentivar con cuestiones económicas, pues bueno, no se aplica en un montón de casos que están fuera del estudio. No veo una red social que impulse los incentivos económicos para todos los que estamos compartiendo información por allá, porque de entrada, ¿quién va a corroborar que la información que estás compartiendo sea cierta? Bien, es cierto que EnPost es una plataforma que se enfocaba precisamente para que si tú publicas contenido y quieres cobrar por él, haya créditos y la gente pueda pagar para leer artículos y no tenga que depender de una suscripción a largo plazo, pues es una plataforma muy pequeña. De hecho, ahí me encuentran a mí y el nivel de interacción es prácticamente nulo ahí, sobre todo en el sector hispanohablante. Entonces, pues, ¿cómo carajos puede uno empezar a monetizar el contenido que uno tiene por allá, no? Además, ¿cuál podría haber el cierto? Podría haber de entrada un cierto tipo de penalización para las personas que compartan información falsa. Eso sería conveniente. Y curiosamente, en Twitter y también en Facebook, si se empiezan a hacer correcciones sobre algún post que está compartiendo información equivocada o errónea, pues es curioso porque ahí empiezas a ayudar a que la información tenga un mejor flujo. Y al mismo Elon Musk le ha pasado cuando estaba anunciando como muy platillo de que cualquier persona podría tener ingresos siempre y cuando fuera un usuario de Twitter Blue que estuviera en el modelo de suscripción y cualquier persona iba a poder monetizar su contenido ahí. De volada le empezaron a llegar algunas correcciones de que no, 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 es que también tienes que cumplir estos otros requisitos. Tienes que tener, no sé, un alcance de audiencias, mantener una cantidad de interacción de decenas, si no es de cientos de miles de usuarios en el periodo de tiempo. Entonces, ahí el mismo Elon Musk le estaban corrigiendo, lo cual, como siempre, eso es bastante divertido, ¿no? Pero también aquí hay un caso muy curioso porque la moneda de cambio que hay en la mayoría de las redes sociales es la percepción y es la aceptación, los famosos likes o cómo se comparte tu información. Y es este reconocimiento y esta propagación lo que a final de cuentas a ti te está incentivando a seguir publicando. Y todo esto a final de cuentas se puede promover gracias a la publicidad, que es precisamente lo que muchos dicen que no queremos ver publicidad, pero pues entonces paga completo por no tener publicidad en los servicios que estás consumiendo. Y en realidad, ahí ya mágicamente muchos dicen, ¿sabes qué? A final de cuentas, creo que está bien, ¿no? Métale unos comerciales, pero no me compres nada, ¿no? Quizás podría haber una cuestión de que en el manejo de los likes, como te están ofreciendo precisamente igual que un tipo de reconocimiento como lo estamos manejando, tiene un efecto consecuente precisamente con las plataformas, porque, por ejemplo, no es necesariamente los likes, sino el nivel de interacción. Y eso también es lo que ayuda a incentivar contenidos negativos. Si tú estás compartiendo, si tú estás compartiendo información falsa en Twitter o en Facebook o en YouTube, desde luego que alguien te puede empezar a tallar y te puede empezar a decir que hay información que no debería estar propagándose precisamente por la falta de veracidad en eso. Pero los algoritmos de estas mismas plataformas se basan en los tipos de reacciones y tú puedes ver que si tú un video, por ejemplo, lo pusiste que no te gusta, te va a seguir pareciendo contenido similar porque reaccionaste. Lo ideal es que no reacciones y de esa manera no te va a estar apareciendo a ti. Pero al final de cuentas, incluso un contenido negativo, pero con muchas reacciones, puede llegar a alcanzar la viralidad, lo cual es contraproducente cuando lo que queremos es promover un contenido que efectivamente sea más cercano a lo que es conveniente para todos. Finalmente está el aspecto de que nosotros solemos buscar el contenido con el cual estamos de acuerdo. Y aquí tenemos una cuestión, ya que nosotros podemos estar creyendo algo que está equivocado, pero como coincidimos con el punto que se está explicando, no le vamos a poner ningún pero, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, nada es verdad y nada es mentira, todo depende del cristal con el que se mira, jajaja. Pero de repente lo que nosotros podemos estar catalogando como verdades, pues hay una cuestión más compleja detrás de esto, que no necesariamente pudo haber estado siendo contemplada por el estudio que estábamos referenciando, ¿no? Aunque ha habido algunos alicientes, como lo estaba mencionando, y recordemos, hace no mucho tiempo precisamente con la pandemia, pues de repente había información que se estaba tratando de propagar, eso fue antes de aquí, lo vamos a comprar a Twitter, y de voladas estaban emitiendo correcciones precisamente para que no se esparciera esta información negativa, ¿no? Pero bueno, también es interesante porque eso de que te pagaban por información que es verdadera, carajo, me hubieran avisado desde el principio, ya llevamos cuántos más de 300 episodios dedicándonos a corroborar información, a compartirla y haciendo revisión de todas las notas, hubiera sido agradable haber recibido unos cuantos pesitos por todo este esfuerzo, pero bueno, lo seguimos teniendo aquí y esperamos que sea conveniente para ti. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre los vericuetos de la información en redes sociales, revisa nuestro episodio 248 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Espero que tengas un increíble inicio de semana. ¡Gracias!